Música Voy Y de clavelen y flores Si no dejo un camarillo Su santísimo cerebro Música Mañana por la mañana Levántate la primera Y en tu ventana verás Si un ramo de hierba vuelas Y en tu ventana verás Si un ramo de hierba vuelas En ese águila real Que en el pico de barroles Que las alas a tus quemas Y en tu corazón con amores Que las alas a tus quemas Y en tu corazón con amores Y hallaba la despedida De rosas y de claveles Y una ramita de albahaca Para que de él ni te acuerdes Ole, 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 morena Y estaba por despedida ¡Voy! Voy Música Porque en tu carro de arroz Si ya falté a dolor de tu mano Y si ya Vamos a ver Si fuera un ramo De la reguera De la reguera Como vives en frente De la reguera Parece La vellina De primavera No para siempre Y adiós Yo me voy a ir guiando Para siempre Y adiós Yo por ahora Yo volver a verte Y adiós 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 Adiós